hola cibernautas autobots y todas las flores y fauna que andan dando vueltas por ahí in the cyberspace incluyendo mecatrónicos y demás subespecies vamos a arrancar con la colocación de los levantacristales eléctricos al golpe es un vídeo que muchos me lo pidieron muchos me lo pidieron y bueno vamos a arrancar con eso te voy a mostrar van a ser dos partes porque si no se hace largo si la primera parte como busco las teclas y demás las dos partes tan interesantes y después la segunda parte como armo las puertas la instalación eléctrica y esa otra cosa y acuérdense no cuesten un peso a este país no cuesten un solo peso y van a salir adelante después un día voy a explicar bien qué quiero decir porque algunos se enojan y dicen ah se pegan así la patria una pelotudea acuérdense es la única forma si no van a terminar jubilados a los 65 con 2 con 50 no le va a alcanzar ni para los fideos ni para los remedios así que espero que les guste el vídeo nos vemos bueno hoy vamos a ir con la continuación del golete porque afuera está feo está nevando está frío esto yo ya hice un vídeo de esto abre esto siempre se abre así si ahí así con el dedo ahí ahora no abre porque tengo que hacerle la reforma que hice ya en otro vídeo pero esto es clásico se tiene que empujar para adentro pero la foto ahí está y abre eso porque está con desgaste la cerradura pero voy a arrancar con los levanta cristal eléctrico me hizo cansarme con esa bolidez me cansé y allá afuera tengo el 207 que hace como un mes que lo tengo ahí y tengo que arreglarlo tengo un problemita con un 207 un gti un thp y un allá enfrente hay un golf pero ese no es mío ese es un cliente el 207 de un cliente y acabo de clonarle la eco pero no para de llover no puedo arrancar entonces estoy ansioso de que pare de llover o nevar como para qué está todo inundado ahí bueno y nada estoy ansioso estoy ansioso ya quiero ponerle la eco y a ver si arranca a ver si arranca bendito yo sé que estoy seguro que va a arrancar para empezar en el desarmado es fácil si o sea la manijita es sencilla tiran esta arandela que está acá atrás la tiran hacia afuera ahí está ahí salió para afuera para afuera track hace y ahí sale el sistema es una pelotudez es esto así ven sale casi todas las de este modelo son todas iguales después van a tener que traer bueno este tiene un fil y me hago que raro normalmente tienen estos son simples fil y tenés razón estoy confundido con el gol tren ya tengo estoy re quemado de la cabeza re quemado esto tenés un tornillito ahí son de paso fino paso fino paso fino y estos son como de plástico ahí uno acá y uno acá en la punta el resto trácate 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 no muy fuerte porque la manijita acá está agarrada de un el comando que va así hasta la cerradura si así hasta la cerradura y acá tiene un plastiquito que a veces si se rompe estás al horno si porque es parte del del sistema y después bueno esto sale sale solo porque tiene este plástico clásico acá y ya está así que vamos a hacer eso bueno yo le voy a poner estas teclas y no voy a dudar en poner estas teclas porque primero porque me resulta fácil colocarlas son chiquitas si no es difícil hacer el agujero ya sabes es un gol lleva otra tecla pero ya saben viste decidí ponerlas ahí en medio porque en la puerta vienen no viene el espacio para la tecla sino que viene una taza que se le aplicaron que es media es antiestética es un tazón si así de esta forma parece una taza de un corpiño así que bueno me conseguí las fichas estas en Mercado Libre que son no son para esto son para los faros auxiliares pero yo en mi lista de oro no la tengo no sé por qué voy a tratar de conseguirla porque nunca la consigo pero fíjate son originales de Formia no sé si se llega a anotar ahí pero son originales de Formia no se nota porque no hace foco este es un teléfono de Lorto que compré de Samsung que me engañaron en realidad pero ya lo voy a cambiar tiene que hacer foco igual bueno la cuestión es que son originales de Formia que pasa no traban tienen la trabita acá pero no traban porque aparte las tenes que comer tienen una traba acá y una traba acá entonces bueno la tenes que dejar lisa de los dos lados y después obviamente van a tener un lado vienen cableados los ocho cables los ocho pines yo lo que hice fue sacarle dos con ayuda de mis limpiadoras fue sacarle los dos que no voy a usar porque acá adentro tiene 6 nada más acá adentro hay 6 nada más así que esto es lo que primero para que no haya un montón de cables dando vuelta por ahí al pedo y el tema que voy a hacer ahora es descular esta tecla porque yo no la no sé nunca la descule esta tecla no sé cómo es así que me voy a ayudar de un multímetro que va a tener primero ya con estas dos pinzas también para no andar con las puntas tocándolas ahí que me hinchan las bolas así que vamos a ver primero vamos a buscar los que son los que son compañeros así en reposo tiene que haber dos que son compañeros acá encontré unos que podrían llegar a ser el amarillo con el celeste vamos a hacer y amarillo con celeste y el amarillo ahora en este momento no tiene contacto con ninguno más así que vamos a ver ahora esto segundo paso es que ya que encontré vamos a agarrar el celeste que fue el segundo que encontré y vamos a buscar a ver si tiene algún compañero para no errarle a la lógica así a ver si se va entendiendo el tema acá vamos a agarrar uno cualquiera esto tiene que tener igual una lógica por lo general los pines siguen una lógica o sea que si es este y este evidentemente puede que sea este y este o ese y ese con los compañeros entonces vamos a agarrar el verde con el celeste no el verde no va a ningún lado el rojo está con el violeta ¿si? tenemos un rojo y un violeta compañeros y un amarillo y un celeste compañeros ¿no? el verde no iba para ningún lado y el negro creería que no va a ir para ningún lado tampoco ¿ok? listo el próximo paso es agarrar los que ya sabemos que son compañeros los que no son los que no son que no es puede creer que puede ser que sea la ficha es mala suerte está conmigo me quieren dar a hacer un síncope porque saben que me recaliento así que voy a desarmar voy a cortar un ratito fijate el mundo está diseñado para romperte las pelotas el mundo está olvidado está hecho para romperte las pelotas algo nuevo algo que vos compras nuevo tenés que soldarle es un trabajo que yo normalmente hago con las fichas de gran consumo las desarmo y sueldo acá adentro porque ya me ha pasado tantas veces que lo hago ya como aparte como una seguridad y aparte porque queda mucho mejor el laburo terminado pero vos fíjate esta que tiene ocho no te dan muchas ganas de desarmarla la tenés que desarmar entera para soldarle porque la mayoría están mal apretados y si te fijás en la lupa los vas a ver están mal apretados mal limpiados o sea que algún hijo de puta le compró todas las fichas falladas una de dos o a Ford porque este no es uno que está ahí que es de los pocos que la tiene no sé cómo es que las tiene pero o no sé porque yo no creo que Ford ponga esta ficha ya fallada en un sistema no tengo idea no tengo idea no quiero decir una cosa por otra pero la cuestión es que tengo que soldarlas una por una así que ahí metí el soldador ya tengo mi rollo de estaño por acá y voy a soldar una por una en la parte donde tiene el cable obviamente ¿no? bueno listo el pollo ahí arreglado de vuelta arrancamos de nuevo sí arrancamos de nuevo porque viste como son las cosas hasta que las marea este bueno el azulcito con el amarillo ok azul con el amarillo tiene continuidad ok el negro con el azul deberían tener a ver si es así está bien el negro con el azul me quedaron cambiados los colores porque los volví a poner todos de nuevo ¿no? pero bueno ahí el azul con el amarillo el negro con el azul y me queda el marrón con el rojo que no deberían tener continuidad entre sí ni nada y con el resto ok bueno entonces los candidatos son los que están juntos ¿sí? los que están con compañeros ahora van a entender el por qué ¿sí? pero bueno en un rato voy a dibujar esto es normal o sea si ya cuando apretas una tecla deja de un lado la tecla deja de tener continuidad es porque encontraste la pareja de normal cerrado ¿sí? bueno después de unos inconvenientes técnicos del universo culiado este ahí encontramos las dos este normal cerrado ¿sí? estas son las dos parejas normal cerrado ¿ok? bueno cuando nosotros apretamos la tecla y dejan de dar continuidad automáticamente dan continuidad a otro circuito ¿ok? bueno una vez que tenemos identificado como les mostraba recién los dos que son normal cerrado ya por lo menos tenemos cocinado una parte como este esta tecla es de seis contactos uno va a ser la iluminación de la tecla ¿ok? podríamos probarlo entonces con una fuente vamos a tener 12 voltios ¿sí? y vamos a poner este acá y este acuérdense que lo estamos desculando de cero ¿sí? sin ayuda ahí está esa es la luz ¿ven? ¿ve que está iluminada la tecla? bueno entonces esta este marrón es la luz con lo cual ya tenemos descifrados los cinco cables que me van a servir ¿sí? los cinco cables que me van a servir lo que tengo que saber ahora es ¿cuál van a ser las masas constantes? ¿sí? de estos o sea ¿cuáles son los que van al motor y cuáles son las masas constantes? ahí ya tenemos un problema un poquito mayor ¿sí? porque cualquiera de estos podría ser pero vamos a usar un artilugio sabemos que este y este tienen cantidad ¿sí? todo el tiempo hasta que apretamos para subir o para bajar ¿ok? sabemos lo mismo de estos ¿sí? tendríamos que tener entonces alguno de estos cuatro dos de estos van a ser masas constantes ¿cuáles van a ser? a ver entonces tendríamos que ver entre el positivo ¿sí? ya sabemos que este va a ser nuestro positivo y alguno de estos este no es este sí entonces este violeta es uno de los que va al motor este violeta es uno de los que va al motor y de acá tenemos lo mismo este es el este es el motor ¿ok? entonces ya sabemos que estos dos ¿sí? van a ser tierra constante ¿ok? tierra constante este de acá va a ser la luz de la tecla que se alimenta por negativo ¿sí? este podría ser también ojo que también podría ser no no está bien tiene así tiene que ser así y estos dos van a ser el motor ¿sí? entonces si estamos en lo correcto esto debería funcionar de la siguiente manera vamos a agarrar nuestros cocodrilos y los vamos a poner acá en voltaje ¿sí? voltímetro no sé si se llega a ver sí voltímetro tenemos que poner una donde va a ser el motor vamos a simular nuestro motor otro ¿ok? entonces vamos a agarrar los 12 voltios y vamos a poner un rojo que va a ser este va a ser el contacto ¿sí? y este va a ser estas dos van a ser la masa constante 12 volt menos 12 volt 12 volt este es menos 12 volt más 12 volt ¿sí? para un lado y para el otro bueno ahí ya casi lo tenemos no les digo que va a ser fácil esto a veces lleva un rato porque estamos haciendo ingeniería inversa obvio si ya tuviéramos el pinout zafamos ahora voy a ver si lo encuentro el pinout de esto porque por eso estoy haciendo todo esto el pedo pero bueno es más que nada para explicación de cómo hacer cuando no tenemos ningún dato y ningún dato teníamos acá ¿sí? yo arranqué de cero con esto entonces vamos a ir probando obviamente nunca prueben con la corriente de una batería ¿sí? prueben con una corriente de una fuente que no tenga una cantidad de amperaje como para que esto vuele la bosta ¿sí? porque si se equivocan hacen un corto y si tenemos corriente de batería es infusible imaginas ¿no? o sea reventás la tecla de eso ya sabemos que estos dos son mi motor ¿no? este es el positivo de contacto estos dos son los negativos y cuando alimentamos con negativo este de acá es la luz de la tecla bueno ahí está ¿sí? 1 y 5 motor ¿sí? 7 con 3 es masa constante ¿sí? chasis masa el 2 es 12 de contacto ¿sí? y el 4 es luz por negativo o sea sé por qué porque resulta que en las versiones de Ford que vienen con esta tecla vienen para un módulo hay un módulo con Ford que se encarga de todos los temas entonces bueno es así los módulos por lo general manejan este tipo de cosas a través de negativo así que esto es la vista desde la tecla ¿sí? se van a dar cuenta porque de un lado tiene los 4 pines y del otro lado tiene solo 2 ¿sí? entonces bueno la puse así en esa posición paso siguiente estoy buscando el lugar donde van a ir se van a poner acá pero están como muy atrás entonces como son chiquitas debemos buscar el lugar ahí y ahí es donde van a quedar imagínenselas ahí ya puestas no está mal esto que le hacen los de Volkswagen para meter moneda la verdad que la verdad que en un país digamos civilizado quizás las monedas sirvan acá en Argentina sepan que las pocas monedas que tenemos por ejemplo yo las uso para hacer arandelas para que tengas una idea porque si voy a buscar arandelas a la ferretería salen más que lo que vale la moneda ¿sí? se ponen entre 50 centavos y cada arandela me puede llegar a salir 5 o 6 pesos ¿se entiende? entonces no tiene en un país como nuestro este cosito para meter moneditas acá es una pelotude en realidad en cualquier lado porque ¿cuántas monedas podés poner acá? 1, 2, 3, 4 o sea ya basta basta de monedas Volkswagen no existen malas monedas el orificio que tengo que hacer tiene 17 de ancho o sea así ¿sí? por 32 en esta parte de acá ¿qué pasa? no es igual a la salida que se ve ahí ¿sí? no es igual yo no entiendo por qué este teléfono de los rotos no hace bien foco no entiendo pero bueno no entiendo no puedo comprender entonces encontré que así el agujero este que tiene la ficha ¿sí? así tiene la misma medida ¿ok? ahí tiene la misma medida así ¿sí? y así allá se dan cuenta que es redondo acá ¿sí? entonces si yo hago el agujero de esta medida y después con el microtorno me encargo de hacerle la curva ya lo tengo cocinado así que voy a encarar por ese lado bueno yo lo que hago es lo siguiente Pongo un poco de cinta a enmascarar, marco, hago el diseño bien medido y voy a cortar con una mecha, ahora lo voy a mostrar como lo voy a hacer, por dentro de la línea, porque en estos casos donde uno tiene que agujerear un panel, siempre mejor no que eso sobre, ¿viste? Siempre te dicen, mejor que eso sobre y que no fue asfalte, bueno, ese chiste, bueno, acá es al revés, es mejor que fue asfalte, ¿sí? Porque después vos tenés tiempo de ir haciendo detalles con un microtornito, con una lima, con lo que sea, y podés modificar o corregir, en cambio si lo hacés más grande, cagaste. Bueno, ¿ven cómo queda? ¿Sí? Es todo con el mismo agujereador, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo hacer para que esto quede bien, ¿no? Porque si no queda todo como mordido por los ratones, pero no va a quedar más. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí estaríamos. Ahora vamos a preparar el microtorno, a ver qué onda. Vamos a poner una lija redonda, espérica. Esta que tiene puesta no me sirve. Bueno, ahí vamos a trabajar con el microtorno, ¿sí? Vamos a laburar acá con el microtorno, a ver qué onda. ¡Gracias! 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 Bueno, creería que estamos, ¿sí? Porque después todo lo demás es cuestión de detalles, ¿no? Pero básicamente estaríamos en la medida justa, ¿sí? Vamos a sacar esto. Vean cómo queda. Lo que podemos hacer es, con el cúter, raspar, ¿sí? Se raspa así, de costado, ¿sí? Para sacarle todas las barbas. Acuérdense que en plástico onda como que un poco se derrite. No, un poco no, se derrite. Con la fricción se llega a derretir, entonces te quedan unas rebarbas importantes. Listo. Mi portatecla. Entonces, lo ponemos así. Están los que tienen, tienen un... como una especie de... de palillo acá, que debe ser para marcar el lado que van, ¿no? Pero yo se los voy a borrar porque yo no los necesito en este momento. No me hacen falta porque no son para la utilidad que... No son para meterlas en la Ford, sino que son para adaptarlas acá a este auto. ¿Por qué elegí esta tecla? Primero, porque son fáciles de colocar, ¿sí? Segundo, porque se consiguen en cualquier lado. Tenemos... o sea, me vas a acuerdos. Son económicas, son un sistema simple, ¿sí? Y se consiguen en cualquier lado. Entonces, ya tenemos hecho una instalación que después no tenemos que andar buscando la tecla por cielo y tierra. Ahí vamos... Sí. Abre. 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 si se salen así ven que se sale es porque no agarra la patita esta de acá hay que rebajar un poquito la parte de acá para que la traba natural pueda meterse y trabar para que no se salgan las teclas así que lo que voy a hacer ahora es eso, hacer una pequeña rebaja donde va a entrar la traba natural de la tecla y ya no se va a salir bueno, ahí le doblé las patitas le hice las muecas que le decía y ahí van a trabar un espetáculo miren como quedan fabulósico ahora se le pasa después antes de instalarlo esto, se le pasa un producto para que el plástico vuelva a humectar y a quedar como estaba queda como protegido del acrílico en caso de una gomita se arma se hace la instalación esta otra parte la dejo para el próximo capítulo porque se hace largo si no olviden voy a instalar las máquinas en las puertas y voy a hacer la instalación eléctrica de esto así que vean el próximo capítulo y no se olviden de entrar a mi canal alternativo y darle suscribirse que a los primeros mil cuando lleguen los mil ahí hago un sorteo entre los mil y algo lindo si lindo se borran si quieren pero quedó lindo esta buena la tecla bueno no se díganme ustedes que opinan les gustó no les gustó con total confianza así que nos vemos viejo hasta arriba darchi roma bye bye chau chau